Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Una charla muy interesante. En primer lugar, un poco presentar también las características del CURSA, del Centro Regional aquí en Viedma, la situación actual del CURSA, no desde el punto de vista presupuestario, sino que estoy hablando en general de quiénes son sus estudiantes, cuántos, cómo funcionan las carreras, etc. Una presentación. Luego hablamos particularmente de un tema que había quedado pendiente, que es el tema de la construcción de las residencias. Parece un poco absurdo en un contexto en el que ya sabemos cuáles son las políticas de que no habrá más obra pública, etc. Sin embargo, me interesaba particularmente una respuesta, porque sabemos que el Ministerio de Obras Públicas tiene ya terminados los pliegos, y entonces nos interesaba eso, fundamentalmente, saber si en algún momento estaba y seguía permaneciendo esto en agenda. El gobernador nos ha dicho que sí, que por supuesto, que todo lo que tiene que ver con cuestiones que atienden a la población, a los estudiantes, a los rionegrinos, va a estar atendido. Por supuesto también que esto requiere tiempo, ver en qué momento y si es el momento oportuno, pero que está en su agenda esta posibilidad. Bueno, y después, por supuesto, hablamos del gran proyecto del Cursa y de la Universidad del Comahue, que son los nodos de la región sur. Lo que representa para el Cursa particularmente todo un desafío de trabajo y que ha incorporado en este último tiempo los nodos de la zona atlántica. Así que son nueve localidades en las que el Cursa tiene presencia física y virtual. Hablamos de la filosofía de este proyecto, de lo que representa el diálogo con una comunidad que recibe a la universidad en esta doble modalidad, de lo que estamos ofreciendo y podemos llegar a ofrecer, y de lo que representa desde el punto de vista de la inserción de la universidad en una comunidad tratando de ser un elemento más o una herramienta para mejorar la vida de la gente. A partir de aquí nosotros seguiremos trabajando con nuestro proyecto en términos de los nodos, esperando un mejor panorama para las residencias. Y bueno, ese es nuestro plan de trabajo dentro de la provincia de Río Negro siempre. ¿No?